No, no fa falta pensar más a per saber que es el que pasa y el que no es que llama y pensa Un defecto que es ofensa, no fa falta pensar más que todo está del revés, ferida hasta por desgracia Esta tenue democracia, no fa falta pensar más para sabentarse un poco Que buscar en la memoria, siempre yachen que el incordia No fa falta, ni que dir que el que lo va a conseguir pudiera hacerse ganar No, no fa falta pensar más a per saber que es el que pasa con estorna violencia El gobierno de la indecencia, no fa falta pensar más que todo está del revés y el grit de la dignidad No, no fa falta pensar más para saber que es el que pasa con estorna violencia No, no fa falta pensar más que todo está del revés y el que pasa con estorna violencia No, no fa falta pensar más que todo está del revés y el que pasa con estorna violencia No, no fa falta pensar más que todo está del revés y el que pasa con estorna violencia No, no fa falta pensar más que todo está del revés y el que pasa con estorna violencia No, no fa falta pensar más que todo está del revés y el que pasa con estorna violencia Gracias.